Sí, de hecho estamos dentro de la misma enfermedad en sí. Esto es una nueva variante que se dio a conocer la semana pasada, en las cuales ahorita ya está considerada de preocupación. Se ha visto, o sea, que tiene una gran capacidad de mutación y eso le ha hecho la diferencia en las cuales pueda provocar en un momento dado de que sea más fácil su transmisión, de que pueda hacerle que sea más virulenta, de que pueda hacerle que traiga otras consecuencias. Entonces, ahorita es muy pronto y prematuro deciros a qué es lo que pudiera traer esto. Más sin embargo, como tiene esa alta capacidad de mutación, por eso es de que la Organización Mundial de la Salud, desde el viernes pasado, ya determinó a esta como una variante de preocupación. Es preocupante, sí, o sea, para todos, porque pudiéramos tener un alto grado de transmisión dentro de cada uno de los países. Entonces, lo estamos viendo, o sea, ya no nada más está en Sudáfrica, ya lo tenemos en Hong Kong, en Bélgica, en China. Y el día de ayer, o sea, también se encontró, o sea, que dos habitantes del área de Canadá ya estaban presentando esta variante también. Son gente, o sea, que al parecer estuvo de vacaciones o alguna actividad, o sea, en Sudáfrica, en algún país de Sudáfrica, y ahorita pues ya se encuentra en América, en este caso en Canadá.